Ministro de Defensa Señor Ministro del Interior Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Señor Comandante General del Ejército Señoras y señores agrupamiento de caso Con profunda admiración y respeto nos sumamos a esta conmemoración por el Día del Ejército del Perú y el 194 aniversario de la Batalla de Ayacucho para rendir homenaje a todos los miembros de esta institución hombres y mujeres que día a día con disciplina, valor y profesionalismo entregan sus servicios a la patria Esta ocasión también es propicia para honrar la memoria de todos aquellos compatriotas que en algún momento de nuestra historia han formado parte del Ejército y ofrendaron sus vidas en defensa de nuestra Nación Recordamos hoy especialmente las insignes figuras del Coronel Francisco Bolognesi y del Mariscal Andrés Avelino Cáceres a los héroes que participaron en las batallas de Ayacucho Punín Arica Sarumilla y otras gestas que han ido modelando nuestro devenir histórico Asimismo honramos la memoria de quienes lucharon contra la insanía del terrorismo que ha cobrado muchas vidas en nuestro país Recordamos también a los miembros del Ejército que fallecieron combatiendo en el Braille A todos ellos que cumplieron un rol fundamental en la construcción de nuestra República nuestra más profunda gratitud La celebración del aniversario del Ejército el 9 de Diciembre se realiza en una fecha emblemática para el país pues ese mismo día en el año 1824 se desarrolló en la Pampa de la Quínua la batalla de Ayacucho que selló la independencia del Perú y de toda América Este nuevo aniversario encuentra al Ejército como una institución sólida respetuosa del orden legal y constitucional cumpliendo estrictamente su deber de vigilar y defender el territorio y participando activamente en el desarrollo económico y social del país en respuesta a los nuevos desafíos el Ejército ha tomado la iniciativa en muchos de los temas prioritarios para el país los miembros de nuestro Ejército saben que la defensa de la patria también significan hoy luchar contra la desigualdad contra la miseria contra la exclusión la pobreza y contra la corrupción por ello han acudido en ayuda de todos los peruanos cuando hemos sufrido los duros golpes de la naturaleza desplegando todas sus capacidades para atender con humildad y vocación de servicio a la población damnificada en caso de sismos lluvias inundaciones así como también para atender a los afectados de las heladas y friajes también apoyar las campañas de salud contra las epidemias como el dengue y ahora se alistan a emprender una guerra sin cuartel pero esta vez contra un enemigo que aqueja silenciosamente a la población como es la anemia el ejército siempre está presente cuando la sociedad lo requiere es una institución estrechamente vinculada al origen del Perú como nación independiente pero ahora se proyecta hacia el bicentenario de nuestra independencia como una institución moderna profesional y preparada para asumir los nuevos desafíos del siglo 21 además de la anemia el ejército también se ha sumado decididamente a la lucha contra la violencia hacia la mujer donde tiene una serie de programas de sensibilización para erradicar cualquier tipo de maltrato y fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en este año 2018 se celebra 25 años de la incorporación de la mujer en el servicio militar del ejército muchas de ellas continúan actualmente en la vida militar como personal subalterno con el grado de técnicos y suboficiales de reconocida de reconocida trayectoria por ello saludo que a partir del primero de enero del 2019 las tenientes coroneles Lourdes Barriga y María Divoz Mori ostentarán el grado de coronel siendo las primeras mujeres en alcanzar dicho grado en el ejército del Perú luego de competir de igual a igual con otros oficiales varones en el reciente proceso de acento también es grato destacar que en el ejército se ha planteado una iniciativa importante de inclusión social al incorporar al servicio militar voluntario a jóvenes con discapacidad cuyo sueño era servir a la patria seguiremos creciendo como país solo si ofrecemos iguales oportunidades para todas y todos este año el aniversario del ejército 9 de diciembre coincide con la realización del referéndum sobre las cuatro reformas constitucionales en las que todos los peruanos podrán expresarse libremente y elegir en plena democracia sobre el futuro que quieren para el país estamos trabajando día a día para fortalecer la democracia en el Perú y el ejército festejará su día trabajando por un Perú mejor porque este 9 de diciembre encontrará a todas las fuerzas armadas cumpliendo una importantísima misión ya que junto con la policía nacional serán los responsables de garantizar el orden la seguridad y la protección de los electores miembros de mesa candidatos personeros observadores y funcionarios de los organismos electorales este domingo nuevamente se celebra la democracia en nuestro país con millones de peruanos acudiendo a las urnas a expresar su voluntad y ustedes serán nuevamente quienes garanticen que este proceso se realice en paz y armonía gran tarea están desempeñando en este proceso electoral y estoy seguro de que seguirán haciendo su trabajo con el profesionalismo y el patriotismo que demuestran en todo el aporte que día a día brindan al Perú para terminar quiero ponderar al ejército como una institución central para la protección de la soberanía y democracia de nuestro país los invito a que sigan siempre formando entrenando capacitando y promoviendo el bienestar de los miembros de la fuerza sigan trabajando con la valentía el patriotismo y la entrega con lo que vienen haciendo tengan claro que como peruanos valoramos su tarea y que no están solos en esta lucha feliz día del ejército peruano muchas gracias gobierno del Perú el Perú primero